Este concierto del próximo 12 de octubre, miércoles, a las 19.30 horas va a ser un concierto dedicado al piano y a la música romántica del piano de la mano de dos compositores alemanes, Schumann y Schubert y los que vamos a tocar somos Javier Toledo, yo, y Mayra Hernández intercalando piezas de piano solo y piezas para piano cuatro manos En la música de cámara yo creo que el principal atractivo para el público es que puede escuchar la voz de cada uno de los músicos que está tocando en ese momento porque por ejemplo en la orquesta lo que uno escucha es el sonido de la masa orquestal en donde no importa la individualidad de cada uno de los músicos pero en la música de cámara escuchamos realmente a cada uno lo que tiene para decir y cómo se comunican entre ellos Mayra es un poco una hermana de la vida, hemos tocado ya hace 10 años y hemos compartido la escuela, profesores, orquestas, muchísimas cosas, somos muy amigos siempre tocar con amigos, por lo menos para mí, es un placer Con Javier ya hemos tocado juntos desde hace mucho tiempo porque nos conocemos desde los 15 años y desde entonces fuimos madurando como personas y como pianistas al mismo tiempo y además siempre nos unió una sensibilidad musical en común así que esto de tocar a cuatro manos no es nuevo para nosotros es simplemente una vez más que lo vamos a hacer con todo ese babaje de experiencias en común pasadas El Abitorio Nelly Gutiños es una sala preciosa para la música de cámara y para nosotros es un placer volver a tocar allí es un paso importante en la carrera de músicos jóvenes como nosotros así que esperamos disfrutarlo y que el público también lo vaya a disfrutar y que el público también lo vaya a disfrutar es un placer Gracias.